Daisy Jiménez, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo están? Aquí en nuestra tercera salida en vivo desde Punta del Este. Y bueno, se largó la tormenta, lluvia aquí en este sector. ¿No saben lo que es? Impresionante. Y bueno, como toda lluvia atrasa, ya estuvimos aquí con todo el equipo, con Gustavo. Pero después, bueno, no quedó de otra que entrar aquí. Estamos en el hall central del Enjoy, uno de los hoteles más exclusivos, más chic de Punta del Este. Y bueno, hoy no hacemos playa, nos quedamos aquí adentro. Podemos hacer una ronda, una vuelta por el casino que se abre 24 horas. ¡Ah, la pinta! Hay muchos fanáticos. Podemos desayunar o merendar o almorzar en todo momento. Porque bueno, cuando hay lluvia, la gente se ingenia. Hay un buen gimnasio también aquí. Así que nos vamos a quedar aquí con Gustavo, que ya está presto para una nueva jornada. Gus, ¿cómo amanecimos? Muy buenos días y con muchísimas novedades y noticias. Exactamente, que ya les vamos a contar cuál es la precisa. Pero ayer sí fue un día alucinante. También me animé a cosas que fueron fascinantes. Recorrido por la playa, chicos. Sí. Y bueno, hay que aprovechar cuando hay solcito. Mi primer día también de tirarme al mar, de empezar a hacer un poco de bronceado. Así que lento, pero seguro. ¿Viste esa cosa cuando lo vas manejando de a poquito y lo vas disfrutando? Y de eso se trata esta cobertura que estamos haciendo aquí con las mañaneras. Así que ya vamos, nos encontramos con paraguayos, nos encontramos con famosos y con los niñitos divinos que están disfrutando de su playa 2020 aquí en Punta de Lista. Así que compartamos esas lindas imágenes. A ver. Hola, ¿cómo estás? Sí, porque no anda ella. Claro que anda. Te cuento que todo Paraguay te está viendo. Envíale un beso a la gente, ¿sí? Sí. ¿Cómo te llamas, mi vida? Josi. Josi, qué hermoso soy acá. Dios mío, me muero los ojos que tienen. ¿Tu nombre? Moshi. Ay, Moshi. ¿Y les encanta Punta del Este? ¿Le encanta el mar? Sí. Sí. ¿Qué es lo que más le gusta? Los caracoles. Los caracoles. ¿Y a vos? A mí la parte de agua. La parte del agua. Acá tengo más niñitos, van llegando. Es mi hermana. Es tu hermana. ¿Y tu nombre? Mi hermana. Delfina. Ay, acá se me armó un jardín de infantes. ¿Cómo estamos? Hola, ¿tu nombre? Delfina. Delfina. Mamá sin que se dé cuenta. Ah, le pueden filmar a la mamá sin que se dé cuenta. Mira el pillito. A ver, a ver. Ella quiere salir la bebé. Le dan un beso a la tía Daisy. Me dan un beso. Y un beso para Paraguay y para las mañaneras. Dale. Envíen un beso, envíen un beso. Allá, a la cámara. A la cámara. Chao. En América. En América. Me mató el nenito ahí besando en la cámara. Josie. Le amo. Se armó ahí el mundo mágico de Daisy. Se armó de repente ahí en punta. Viste, acá me dice Gustavo, Shusha me dice. Sí, miró ahí Shusha. Bueno, pero vamos con las otras. Pensé que estaban todas pegaditas. Vamos ahora con otras. Seguimos, seguimos con más imágenes. Bueno, y ahora nos tocó hacer un poco de playa, playa mansa. La verdad que precioso, precioso todo. Me encanta el disfrute. Bueno, conociendo, recorriendo con varias figuras. Y qué placer por aquí encontrarle a mi querida Betina Bomba Paraguaya. ¿Cómo estamos chicos? ¿Cómo andamos Betina? Todo bien. Muy bien. Ay, qué lindo que estés aquí disfrutando. Guille, venite. ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, estuvimos almorzando aquí con la familia. ¿Hace cuánto que estás acá, Betina, haciendo verano en Punta del Este? Desde el 4 de enero. Desde el 4 de enero. ¿Dónde vivís actualmente? Vivo en la Argentina. En la Argentina. ¿Y sos de? De Paraguay. Encarnación. Encarnación, encarnación. Bueno, y hace cuánto, ¿qué es lo que más te gusta de esta movida? Por eso siempre venís en familia. Me gusta mucho porque a mi marido le encanta Punta del Este. Sí. Y a Guille también. A Guille, que es un campeón. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Antes de todo, te quiero desafiar a la banana vos, Decis. ¡A la banana! Mirá que Guille es un buen surfista. Hace rato no me invitó, que por suerte, porque yo me muero haciendo surf. Pero ahora que me decís, la banana suena bien. Mirá, ¿podés mostrar Gus? Ahí vamos, nos animamos. Claro que sí. Así se viene este verano desafiante aquí desde Punta del Este. Y lo voy a hacer. Betina desde Encarnación, desde Argentina, desde Punta del Este a seguir disfrutando. Disfrutaba full. Ah, y el lookete también, ¿vieron lo que es? Me encanta. A ver, le mostras un poquito tu tendencia. ¡Ay, qué tendencia! ¡Ay, bien! Muy bonita. Todo el look, ¿te lo compraste aquí en Punta o...? Estos son de Miami, este de Paraguay. ¡Guau! ¡De Paraguay! Genial, me encanta. Bueno, entonces, nos vamos a la banana. ¡Nos vamos, 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 vamos! ¡Woo! ¡Gracias! 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 ¡Qué lindo encontrarla, Amalia Granata, que también dice sí a este 2020 aquí en Punta del Este! Un placer para las mañaneras, Amalia. ¿Cómo estás? Bien, bueno, gracias. Feliz año a todas. Bueno, ¿cómo se viene cargadito este nuevo año? Siempre te vemos muy expectante en toda la movida. Una chica multifacética siempre. Bueno, un año intenso. La verdad que Argentina está viviendo políticamente un momento complicado y ahí poniéndole garra desde el lugar que me tocó ocupar hoy. Así que me tomé unos días de acá con familia y ya vuelvo a la actividad legislativa a pleno. Genial. ¿Cuándo llegaste? Ahí hace unos días llegamos, sí. Genial. Buenísimo. ¿Y siempre elegís Punta? ¿Qué es lo que más te gusta de veranear aquí? Bueno, la familia de mi marido vive acá, así que nos encanta. Nos encanta, sobre todo la playa La Manza, que estamos con los chicos chiquitos y es muy tranquilo el agua, la gente, la verdad que y ver la caída del sol. Nosotros siempre nos vamos ocho y media de la playa y eso es impagable, ¿no? Nos encanta disfrutar el día full en familia. Bueno, y por supuesto no podemos dejar de hablar de tendencia, así que contanos un poquito, mostranos. Te vemos muy bonita. ¿Ya tomaste el color bronce dorado explosiva, como me dice Gustavo? Sí, bueno, yo no uso bronceador además, me quemo enseguida, tengo como ese color de piel. Costada ya de por sí o canela. Canela, así que nada, como estoy todo el día corriendo al niño que anda por ahí. Entonces el secreto, tener niños. Tener niños pequeños, hiperactivos, quedas así, negra carbón, todo el día. Y le podés hacer un primer plano a Gustavo, ahora que te veo en persona, me encantan los hojazos. Pero, bello, ¿qué colores son? Verdes, verdes. Ahora te digo que está tipo turquesa. Ah, puede ser, por el día, sí. Bueno, le mandas un beso a tus fans, a tus seguidores de Paraguay y Las Mañaneras. Bueno, primero a la gente de América, canal en el que trabajé mucho y hemos recibido también a muchos uruguayos allá. Así que, bueno, un beso a Las Mañaneras y como dije al principio, que tengan un excelente 2020. Bueno, lo recibiste a los uruguayos y a los paraguayos. A los dos, uruguayos y paraguayos. Bueno, un placer, gracias, gracias. No, gracias a ustedes. Súper. Quería ver la banana, si te caíste, si no te caíste. Claro. ¿Qué le pasó ahí? Bueno, ahí está divina Amalia Granata, gran figura argentina también. Que les cuento que ahora es diputada nacional. Mucho de política no hablamos, evidentemente estamos en otra sintonía. Pero bien, la estaba disfrutando y eligiendo, por supuesto, también Playa Ovovich, donde la estuvimos compartiendo con ella. Y bueno, ella también disfrutando del sol esteño. Bueno, chicos, y así como vieron. No, no sé qué pasó, cosas de la tecnología. A veces uno no puede mostrar todo lastimosamente, pero quedó ahí. Pero, ¿cómo cuesta? Te vi también, Eva, en Brasil con el tema de la banana. ¿Verdad que cuesta es? Es mi primera vez. Mi primera vez lo confieso con la banana. Y la nuestra era doble. La tuya era doble. Era doble. Había como, éramos 20. Y olvídate, era así, no sé, el brazo todo entumecido se te queda después de eso. ¿Te caíste, Daisy? No, me caí. La primera vez, yo les cuento algo. Yo, así como les dije, varias oportunidades ahí. No sé nadar, pero me defiendo haciendo perrito. Claro. Ah, pero qué, pero tenés que ser valiente para no saber nadar y animarte a hacer la banana en el mar. Bien, Daisy. No, ¿sabés por qué? No, y te dan el chaleco, claro. Porque mil veces pregunté y con el chaleco me sujetaron, me dieron mil vueltas, así que excelente. Y aparte le tenía a Guille, un chiquito que le gusta la adrenalina, imagínate, 11 años. Y estaba Daniela, eran dos amiguitos que son los hijos de Betina, la paraguaya. Con la que hablamos, ¿vieron qué linda la paraguaya? Una sirena recorriendo. Ella es Betina Ramírez, reside actualmente, como bien decíamos, en Argentina. Pero va y viene por encarnación, que también tiene ahí varios temitas empresariales. Bueno, así que bien jugada estuvo ayer mi tarde. Me animé a la banana, me tiré al mar. ¡Ay, no saben la sensación! Fría, fría. La primera me costó, me dio así como una cosa. No, 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 vos sabés que bastante bien, porque estaba cálido ayer. Ayer sí fue un gran día. El lunes les confieso que no me tiré al mar. Ayer fue mi primera vez con todo. Entonces, por eso les decía, como lento pero seguro. Y más que nada, disfrutando. Bueno, vamos a otra cosa, chicos, antes de cerrar esta primera conexión. ¿Les parece una broma de mal gusto? Te quieres saludar a alguien, Daisy. Antes de que alguien te quiere saludar. Puedo adivinar, puedo adivinar. No sé si vas a adivinar, pero tira una, tira una. ¿Tenés una oportunidad de adivinar? El que me encanta, el que me va a hacer reír todas las mañanas. ¿Puede ser? ¿Quién? ¿Quién no sé? ¿Quién te va a hacer reír todas las mañanas? Mi monito, mi monito. ¡Error! ¡Error! Perdiste. ¡Error! ¡Hola, Daisy! ¿Cómo estás? ¡No! ¡Hola, mi bebé! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pensé que te iba a encontrar aquí, en la playa, de punta. ¿A dónde estás? ¿Y dónde te parece? No sé. Es que el lindo lugar. ¿Por qué no me muestras? Bueno, acá, ahora mismo, por ejemplo, estoy en un hotel dentro del hall del Enjoy, pero estoy, sí, estoy en punta del este. Le estoy mostrando un poco toda la movida de lo que se vive acá, cómo viven los argentinos, los uruguayos, los paraguayos. Escúchame, ¿qué no hables tanto? ¿Querés que te diga todas las marcas? ¡Eh, muy bien! ¡Mótrame! Te digo ya, o te cuento después. ¿Estás solita? ¿Estás solita? Sí, muy solita. No, bueno, no tan solita. Acá con mi compañero Gustavo Descalzi, que me hace el aguante. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Gustavo Descalzi, saludale un poquito. Saludo, mono. ¿Qué fue lo que pasó? No, ¿qué mono? Ah, no es el mono. ¿Quién es? No me digas que... Raimundito. Es nuestro niño mimado. ¿Quién es el niño mimado? Raimundito. Ah, Raimundito, Raimundito. Nosotros tenemos acá un bolicho espectacular que se sirven los mejores tragos. Así que lo espero en los próximos días. Raimundito es menor de edad. ¡No, Raimundito tiene 11 años! Y usted, que le dicen el tigre, compórtese cuando venga. Esperá. Escúchame. No te pones. No te pones. Esperá, Raimundito. Dale, ponete el retorno. Dale, que yo canto. Te cuento que Raimundito... ¿Qué pasa? Raimundito es un niño de 11 años. ¿11 tenías, Raimundito, verdad? Sí, sí. No consume bebida alcohólica. 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 No, no, no. ¡Eh! Le estaba dando palo al niño. Mira que te voy a poner la cruz acá. Qué duro, está descansi. Es el oso descansi. Escúchame. Ven sí, ven sí. Bueno, Raimundito, me estás extrañando. No, escuché. ¿Vos dormís en ese hotel? Duermo en este hotel. En el último piso, te cuento. ¡Móstrame lo que! ¿Sabes cuál es el último? No. La suite presidencial. ¡Oh, leía! No, olvídate. En algún momento, en la misma cama. Escúchame. En la misma cama de Luis Miguel. ¡Tency! ¡Tency, déjame hablar tanto! Escúchame, ¿cuántas caras de garcas que hay por ahí, eh? Bueno, pero a garcas, para guanos. ¿Qué caras de garcas? ¿Qué sería garca? Estamos en Argentina. ¡Tanta, verdad! Contanos, ¿qué es la garca? Chanta. Chanta sería. Chanta, bueno. ¿Saben qué? Lecime. Escúchame, mirá ese que está atrás tuyo. El de remera verde. ¿Ese es el amigo tuyo? No, no lo conozco. ¿Quién es? No sé. A ver. Bueno, espera. Y anda a ver quién es el de verde. ¡Acercate! ¡Acercate! Daisy, anda a ver quién es el de... ¡No! ¡Andá! Pero aparte no sé qué humor es el de verde. Daisy, vos tenés un micrófono en la chuvia. Vos todo lo podés. Daisy y Mene, todo lo podés. Daisy, estamos en vivo. La vida en vivo, Daisy. Daisy, Daisy. Anda porque hablo con mi papá, eh? ¿Qué vas a la guayana? Esta es tu oportunidad, Daisy. Bueno, pero ¿qué querés? Queremos saber quién es. Quiero que hables con la gente. Sí, Daisy. Con la gente. Con esa cara de garca. ¡Eh, no! ¿Quién es? ¡Chanta! Esa cara de chanta. Voy a ver qué me dice el productor. Vamos a ver. ¡No! Quiere que recorra a preguntar un poquito. Vamos. Porque miren, chicos, acá la parte tecnológica nada más que es el conveniente. Saben que lo podemos hacer, pero de repente, bueno. Bueno, a ver. Sí. Mira, pasa al lado. Pasa al lado. Pasa para mirar primero. No le mira. Daisy la tiene, claro. Hace un sondeo primero. A ver, háblale. Buen día, señor. ¿Cómo le va? Para Paraguay. ¿Cómo anda? Todo muy bien. ¿Su nombre? Un placer. Jorge. Jorge, ¿sos de? De Capital Federal. Sí. Palermo. Así que siempre vacacionando acá. Qué bueno. Y en mayo tengo que ir a conocer Asunción. ¿En serio? ¿Por primera vez? Sí, sí, sí. Ay, qué bueno. Me encanta. Primera vez. Así es. ¿Y qué es lo que más le gusta de Punta del Este? Por eso siempre lo elige. Todo. La tranquilidad, la seguridad, las playas. Este, todo. Y un día como hoy, así, con mucha lluvia, tormenta, ¿qué se le ocurre? ¿Por dónde va a andar? Se va en el auto. Primero tengo que ir al aeropuerto a llevar a mi mujer. Se va la mujer. Le deja sola. Y después me quedo libre hasta el domingo. Genio. Está recién llegado porque todavía no lo noto con mucho color. Me cuido, me cuido. Y a pesar de que voy a pescar y todo. Ah, bien. Me encanta. Un placer. Bueno, gracias. Estoy disfrutando. Bueno, divino. Re buena onda. Vamos por acá. Venir a Paraguay en mayo, me encantó. Viste, ya se me escaparon esto. ¿Qué tal, señor? Disculpe. Un ratito. ¿Todo bien? Un gusto para Paraguay. Las Mañaneras. ¿Su nombre? Armando. Mi nombre es Armando, sí. ¿De dónde es? De Buenos Aires. También de Buenos Aires. Argentina, sí, Argentina. ¿De qué parte? De Buenos Aires, claro. Exacto, exacto. Bueno, ¿y hace cuánto que viene aquí a Punta del Este? Bueno, hace muchos años. Ahora, 10 años es bueno que venimos acá. Siempre lo elige. Sí, sí, sí. Genial. Bueno, y un día como hoy así súper nublado, ¿cuáles serían los planes? Y bueno, quizá vamos a algo del shopping, pero después la maquinita, el casino, es lo que nos subyuga. Sí, 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 sí. Me encanta. Bueno, que siga pasándola bien. Gracias, gracias. Buen día. Bueno, re buena onda. Muchos argentinos, Daisy. Muchos argentinos, sí. De hecho, que si mal no recuerdo, manejamos el 17% de argentinos que apuestan a Punta del Este todos los años. Así que, nada, muchos, la mayoría, más de 60, bueno, más de 60%, bueno, aquí van llegando, muchos van desayunando para el... Claro, ya es poco temprano. Claro, la gente que está de vacaciones, empiezan las actividades. Arrancando de 10 y media. Hablando de todo un poco, hoy te veo con un look diferente al de los días anteriores. Totalmente. Esto es un diseño de Lara Mikal que ya después le voy a ir contando en detalles. Sí, porque me vine preparada, porque Acacio, si tenés que andar con muy cubierta, de alguna manera, mucho cuero. También, hablando de cuero, vamos a tener una linda entrevista con una diseñadora que ya lo estamos preparando. La vistió a Jennifer López en su momento, a Pampita en estos últimos días. Es la mujer de los cueros y también de las pieles. Así que vamos a ver si tenemos esa precisa. Están llegando también dos invitadas de lujo, que ya en un ratito más están listas para compartir con nosotras. Son dos paraguayas artistas, digo bien, que están en camino. Así que ojalá que no les pare la lluvia y podamos compartir. Bueno, antes de cerrar este primer contacto, por supuesto, ya agradeciendo a Body Fantasys. Esta es la fragancia que yo elijo aquí en Punta del Este. Y hoy miércoles para este día lluvioso, ¿sí? Me quedo con el vainilla, ¿sí? Que es uno de tus preferidos, Eva. Me encanta. Así que ustedes ahí también en Paraguay ya lo pueden conseguir. Pueden ir a su tienda favorita y encontrarlo. Y para los hombres, Bot Men Black. Esta fragancia también, que la verdad que les queda perfecto. Y como ustedes saben, me llegué a Punta del Este, gracias a Universal Assistant, viajes a donde viajes, vamos con vos. Y lo lindo de todo que uno puede hacer sus consultas médicas, podés evacuar todas tus dudas y resolver tu inconveniente en tiempo real. Así que a través de un videollamadas, las consultas médicas, porque a veces pasa que tenés algún malestar, tenés algún inconveniente médico. Entonces, ahí está Universal Assistant, asistiendo todo. Bueno, chicos, les dejo, ¿sí? Por unos minutitos. Yo le voy esperando a mis primeras invitadas. Y bueno, vamos aquí disfrutando de esta jornada lluviosa desde Punta del Este. Sigue ahí, Raymundito. Ya se fue. Ya se fue. Se le vino su papá y la buscó, por suerte. Se fue a la guardería. Daisy, volvemos contigo en un rato. Que sigas disfrutando de esta linda mañana. Un besote para Gustavo también. Genial. Un besote, Gustavo. Y un beso para ustedes. Gracias, chicos. Volvemos en un rato. Bien, Daisy, disfrutando del verano en Punta del Este. Un verano, un día lluvioso. Sí o sí hay un día lluvioso en las vacaciones. Sí o sí, sí o sí te toca. Bueno. Bueno.